Hoy te voy a hablar del arma más poderosa de todo el universo. Más potente que la bomba atómica y superior a cualquier ejército. Lo trajo la Santísima Virgen desde el cielo. Asiste a este podcast. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Bueno, señores, vamos a comenzar el podcast del día de hoy con invitados especiales del Ecuador. Mi nombre es Cristian Pardo. Estaba aquí conversando con los Caballeros de la Virgen en este podcast. Tenemos al hermano Jesse Arce, que es ecuatoriano. Pero ya llevo cuántos años viviendo aquí en Colombia, señor Jesse. Es una pregunta difícil. Más de 30 años. ¡30 años! ¿Ya sacó nacionalidad o no? ¿Todavía no? Todavía no. No me la han querido dar. Y bueno, hermano Francisco Tati, que ya estaba en varios podcasts. Ya casi que voy a entregar la función a la que... Bueno, hermano Jesse, oiga, qué alegría tenerlo por aquí. Varias personas me dijeron, no, invite al hermano Jesse, que él cuenta historias muy buenas. Él habla muy bien. Y bueno, al día siguiente le pregunté y organizamos. Y vamos a hablar del tema, el tema de los Caballeros de la Virgen. ¿No? ¿Ustedes no opinan lo mismo? No hemos dicho que vamos a hablar, pero vamos a hablar sobre el Santo Rosario. ¿De dónde sale el Santo Rosario? ¿Quién lo trae? ¿Qué beneficios me trae? Algunos milagros, algunas historias que podamos contar. Ustedes también, la gente que nos está escuchando o viendo, podrán narrar sus experiencias particulares con el Santo Rosario. Porque el Santo Rosario es muy polémico, un tema muy polémico para mucha gente. Que dicen, pero ¿a qué rezar el Rosario? ¿Por qué tengo que rezar el Rosario? Hasta los católicos a veces pasa, ¿no? Pero bueno, los protestantes que atacan directamente el Santo Rosario. Vamos a hablar de por qué rezar el Santo Rosario. Hay mucha gente que lo conoce. Algunos lo portan y otros pocos lo rezan. Hay gente que lo usa en el cuello y listo. Por moda. Por moda, hubo temporadas de moda. Hubo una moda muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Y todavía se ve gente con el Rosario. En el cuello es una costumbre muy buena. Después vamos a decir por qué. Mi hermano Francisco me contó una historia antes de poder sentarnos aquí, que va a narrarla acá. Pero hay que rezarlo. ¿Por qué rezarlo? Entonces, el hermano Jesse nos va acá a ilustrar. Se estudió toda esta semana el Santo Rosario. Digamos, lo fortaleció porque nosotros rezamos el Rosario y sabemos mucho desde el Dr. Plinio. Y Monseñor John nos incentivó mucho por rezar el Rosario y con milagros, con historias, ¿no? Hermano Jesse. Así es. Aquí tiene el micrófono. Vamos a estar aquí participando con ustedes, conversando con los caballeros de la Virgen. La gente está sentada escuchándolo. Queríamos saber, bueno, que nos cuente dónde surge el Santo Rosario, cómo en la historia la Virgen, cómo lo trajo, a quién se lo entregó, por qué esa estructura del Santo Rosario y por qué se llama Rosario, todo eso. Claro que sí. Claro que sí que alegría y de verdad muchísimas gracias porque uno siente una alegría muy grande hablar de aquello que es, digamos, como que la espina dorsal vertebral de la espiritualidad nuestra, ¿no? Sí, claro. Es el segundo renglón, es el segundo eslabón nuestro que por inspiración del Divino Espíritu Santo puso esa, digamos, esa base en el corazón de Monseñor y del Dr. Plinio, ¿no? El Rosario, no, es más, solo para, a manera de, que se me ocurra ahorita, tanta importancia le daba al Dr. Plinio y Monseñor al Santo Rosario que él decía que si un hijo suyo, un hijo de la comunidad, un hijo espiritual, por falencias, por miserias, por debilidades, dejase de comulgar, él, bueno, en fin, él rezaría por él. Pero si dejase de rezar el Rosario, lo verían en un peligro mayor. Curioso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si es más importante la Sagrada Eucaristía, la hostia, nuestro Señor, recibir a nuestro Señor, y él decía, no, corre más peligro si deja de rezar el Rosario. ¿Y por qué será? Eso es lo que vamos a ver. Pero también me acuerdo de una cosa lindísima, también una vez el Dr. Plinio decía, mire, si en mi obra, si en mi comunidad, por un misterio, por una cosa pésima, se abandonase el rezo del Rosario. Yo no daría, yo no garantizaría el día siguiente que la obra continúe. También esta obra es de la Virgen, ¿no? O sea, es como rechazar su fundamento, su inicio, que la Santísima Virgen lo fundó. Que, claro, ella la vi al camino para llegar más fácilmente a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Aquí estamos con nuestros rosarios. Podrán escucharlos o verlos. Usted ve que tenemos rosarios grandes, de piedra, bonitos. Porque, claro, en el hábito, ¿no? Andamos, el hermano Jesse tiene uno chiquito, pero porque ese tiene todo un simbolismo, ¿no? ¿Quién se lo regaló, hermano? Este rosario me lo... Este rosario se lo llevó un joven con el cual estaba... Estoy haciendo apostolado y es un joven de Popayán. Él trajo dos rosarios para que se los bendiga el padre. Justo coincidió que estaba el padre Carlos. Quejedor, nuestro superior, que falleció hace un año. Y el padre Carlos se los bendijo. Y fue el último rosario que, bueno, él me lo regaló a mí y en gratitud y como una reliquia, como un recuerdo del padre Carlos, lo llevo siempre. Normalmente se me pierden estos rosarios muy pequeños y este ha durado más de un año, entonces. Ya es una bendición. Ya es una bendición. Pero, bueno, vamos a empezar entonces, hermano Cristian, si le parece, haciendo un poquito el histórico. Sí. Cómo fue, cómo nace el Santo Rosario, digamos, y nos penetramos en los comienzos, digamos, del cristianismo, ¿no? Porque se hablaba mucho del salterio. Había una, era la costumbre de rezar los 150 salmos del rey David. Entonces era conocida, era una oración que se rezaba individualmente o en esas comunidades primitivas se iban alternando las oraciones, ¿no? Entonces eran los salmos. Y era por horas del día, ¿no? También. Exactamente. Ah, no era de corrido, así que llegaba y rezaba todo. No, pero tengo entendido eso. Sí, por horas del día. El salterio era eso, los salmos, ¿no? Entonces era la devoción más o menos que se fue penetrando y se fue, y se iba rezando hasta que llega la edad media. Y que son muy bonitos los salmos. Monseñor Juan dijo, cuando comenzamos en la comunidad nuestra, porque antes no teníamos sacerdotes, fue a partir del 2005 que comenzaron los primeros sacerdotes, bueno, 2004 los diáconos, ¿no? Pero no rezábamos en la liturgia de las horas. Es el oficio divino donde se reza el... Entonces la costumbre empezó a impregnar con los salmos. A los pocos, todos los miembros de la comunidad comenzaron a rezar en la liturgia de las horas. Y Monseñor dijo, quien reza con devoción toda la liturgia de las horas que están en los salmos, lecturas, meditaciones, etcétera, da la posibilidad de santificarse. O sea, usted se va santificando con todo eso. Yo le garantizo que es un gran medio de santificación, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, esa era la costumbre, lo que propiamente se conocía como oración, ¿no? Hasta que llega el año de 1214. Hubo un papa que ve que la iglesia estaba en una gran crisis, ¿no? La cristiandad estaba en una gran crisis. Y ese papa ve a dos hombres, a dos santos, que en sus hombres portan a la iglesia, ¿no? Figurada en una iglesia física, ¿no? Y esos dos grandes santos, ¿no? Portentosos, quienes eran San Francisco y Santo Domingo. Y es precisamente a uno de ellos que funda la comunidad de los dominicos, al cual a este santo se le aparece Nuestra Señora y le revela esta nueva oración, ¿no? Ellos son los apóstoles del rosario. Ellos son los apóstoles del rosario. Y ahí sí se inicia, por así decir, como un recurso que tiene la providencia para tratar de rescatar la cristiandad que estaba en gran peligro. ¿Y qué circunstancia estaba Santo Domingo? ¿Qué pasaba en esa época? ¿Por qué la Virgen le trae en ese momento el rosario? La historia es linda, mire. Resulta que Santo Domingo estaba predicando en el sur de Francia. Él es español, funda la orden de los dominicos, la orden de los predicadores, y comienza a conquistar y a difundir la devoción y se va al todo el sur de Francia. El sur de Francia estaba en ese momento sometida, subyugada por una terrible herejía. ¿Esto era siglo XIII más o menos? Siglo 1214, siglo XIII, comienzo. Caída de la Edad Media, comienzos del humanismo, el renacimiento, con todo ese paganismo que viene en una fuerza, y retomar las culturas paganas, la cultura griega, con muchas cosas sabias, claro que sí, pero un paulatino deterioro de la fe. El sur de Francia comienza a ser tomada por esa herejía, que eran los salvigenses, que son cátaros en el fondo. Es una herejía que San Agustín mismo la refutaba y la combatía, porque era muy perniciosa, porque con apariencia de bien, y de sabiduría, y de conocimiento, un retoma, una retoma de las cosas griegas, y con mucho ocultismo de por medio, comienza a subyugar las masas. Mucha gente comienza a... ¿Y qué decían ellos? Entre otras cosas, camuflaban una forma de bien, y metían veneno contra la doctrina católica. En el fondo, una religión muy gnóstica. Muy gnóstica, panteísta. De un panteísmo, de una forma de sabiduría, de retomar la sabiduría pagana, pero conquistando las almas católicas, con esa apariencia de bien. También la propia palabra cátaros, viene de casto, de puros. Porque serán llamados los puros. Los puros, se consideraban los puros, claro. Sí. Más espirituales. Exacto. Que el cuerpo, el cuerpo es una... Era un peso. Era un peso para el alma. Exactamente. Entonces que... Que no es así. El hombre es constituido de cuerpo y alma, y bueno, y el espíritu. Y como ellos son los puros, tienen que olvidarse del cuerpo y viérselo con el alma. Y algo totalmente errado, ¿no? Claro, tienen que vivir juntos. El hombre se santifica, se acerca a Dios, en su totalidad, ¿no? Exactamente. Claro que el cuerpo y el alma se separan, digamos, de manera para entender, y se estudian teología y en filosofía de una manera... Como separados, pero el hombre es un todo. Es un todo. Sí. Es un todo, es un todo. Cuando uno muere, está en estado, ¿cómo se llama eso? Como un estado de violencia, porque se separa el alma del cuerpo, por eso que en el día del juicio, los cuerpos van a resucitar, pero ahí se van a juntar cuerpo y alma, y los que van al cielo, se van en cuerpo glorioso, vamos a hacer un podcast del cielo sobre el cuerpo glorioso, los dones del cuerpo glorioso, y los que están en el infierno también van a resucitar, pero en cuerpo para descienden, sufriendo, pudriéndose, así y todo, con todos los dolores. Pero bueno, más o menos para que la gente entienda que los cátaros se separaban eso, y decía que existían los puros, los impuros, y ellos existían los más puros. Y además ellos negaban también, no les daba apetencia al sacramento de la confesión, ¿no? Porque ellos ya son los puros, no necesitan de perdón. Imagínense, algo terrible así, y hasta el propio, usted comentó a San Francisco y así, él también los combatió, y interesante porque, él llamaba al cuerpo, imagínense que él renunció a los bienes temporales, él llamaba al cuerpo como el hermano cuerpo. El hermano burro. El hermano. ¿No? Sí, el hermano burro. El hermano burro, y por eso lo maltrataba, ¿no? Con las penitencias, con las ayunas. Pero era hermano, no sé, hace parte. El hermano burro. Hace parte, sí. Y sabe qué bonito porque, claro, entonces Santo Domingo, en ese contexto, haciendo apostolado, queriendo convertir a los, a los salvigenses, y un rechazo total. Y durante meses, 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 predicando, hablando, hablando de las Sagradas Escrituras, me imagino, todos los temas de catequesis que pudiese tocar, rebotaban y nadie se convertía. Y él estaba afligido. Y comenzó a rezarle a Nuestra Señora, bueno, señora, ¿cómo hago? Tú me prometiste, me mandaste a esta zona, y nadie se convierte, nadie, ni siquiera me escuchan, y todos antes me persiguen. Y estaba en esa situación, cuando decide irse a un bosque, en Tolosa, Toulouse, y comienza a decir, como que un ultimátum a Nuestra Señora, a Dios, y le dice, Señor, entonces, comenzó a hacer ayunos, un ayuno de tres días total, abstinencia, flagelación, estaba, casi que se moría de la inanición, y de la penitencia tan severa, pidiendo, pidiendo, al final, se le aparece la Virgen, y le dice, no pierdas el tiempo, tienes que predicar esto. Y es ahí la primera vez, año 1214, que Nuestra Señora le dice, basate en dos cosas, la contemplación, de los misterios, de la vida, pasión, y gloria, de Nuestro Señor, y repetir, y repetir el Padre Nuestro, que es la oración más perfecta, y la salutación angélica, que es el Ave María. Ahí fue que le explica a la Virgen, cómo rezar los seres, a Santo Domingo. A Santo Domingo. Y como que una especie, de exorcismo para él, y de luz más bien, más que exorcismo, como que una luz así, intensa, le dice, este es el arma, que va a derrotar todas las herejías, y que va a derrotar al demonio. Así le dijo la Virgen, el arma. Este es el arma. Este es el arma. Entonces, señores, todos los que están escuchando aquí, nuestros seguidores, tenemos que tener, esta arma, no solo tenerla, sino utilizarla, contra nuestros enemigos. La Virgen Santísima, vino trayendo, y lo dijo, el arma contra nuestros enemigos. Entonces, es bonito porque, es un arma de luz, ¿no? Es un arma de luz, y es más poderosa, y hay uno, y hay uno un poquito, para, 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 ya dar un, un antegusto, una prelibación, de por qué, le da, le dio tanta importancia, ¿no? Porque alguien, volvemos al tema, ¿no? Mucha gente dice, no, pero, es más importante Jesús, claro que es más importante, la Sagrada Ocristía, claro que es más importante, sin embargo, humilla más al demonio, que esa oración se echa, por la mediación, de nuestra señora. Es que, una cosa no se para a la otra, y no se para. Mucha gente se pone el problema, si le rezo mucho a la Virgen, ¿será que me olvido de Jesús? No. Me da pena dejar a Jesús de lado. No, es que usted rezándole a la Virgen, está llegando de la mejor manera, de la mejor manera más limpia, es un canal, seguro, limpio, amplio, que nos lleva, Jesús, y en medio del camino, la Virgen va, ese pedido, como que lo va purificando, en el tratado, ¿se acuerdan el ejemplo, que pone el San Luis María, Corián de Monfort, en el tratado, los que no lo han leído, los que no han hecho el curso, de consagración a la Santísima Virgen, con el Padre Manuel Rodríguez, que hacemos más o menos, cada tres meses, tienen que hacerlo, la Virgen, el San Luis María, Corián de Monfort, da un ejemplo, de un siervo, que quiere darle, un regalo al Rey, pero es muy, es pobre el siervo, entonces, no sabe qué darle, entonces decide darle, buscar la mejor manzana, más bonita, más apetitosa, de los manzanos, de la plantación de manzanos, pero entregársela así, así con la mano, y pasársela al Rey, como que no, el Rey también es todo, él debe tener, cuanta manzana quiera, exactamente, pero él, con su cariño, con su amor, quería darle algo, algo de sí, y él, obviamente, o por inspirado por la gracia, acude a la Reina, a la mamá, del Rey, a la mamá del Rey, la Reina Madre, y le dice, oiga, señora, quiero darle, un regalo al Rey, pero no sé cómo dárselo, esta manzana, y la Reina Madre, así contenta, así viviendo, porque era un afecto, sincero, uno sabe, cuando las cosas son sinceras, o son por aparecer, era una cosa bonita, pero, él no tenía la capacidad, de presentarle eso, entonces dijo, no se preocupe, yo, se lo voy a dar personalmente, pásame, entonces, que hace la Reina Madre, a limpiarla, la manzana, la pone en una bandeja, con tejidos, cosas bonitas, y cuando va a entrar, ella va a entrar, hasta el cortejo, el séquito de las vírgenes, de las personas, que lo, que lo, que atienden a la Reina, y que se presenta, delante del Rey, y ella, como la madre del Rey, que sabe, como es su hijo, etcétera, y le da toda una introducción, algo bonito, unas palabras bonitas, y el Rey queda encantado, y la madre dice, esto, te lo manda, uno de tus hijos, más queridos del Reino, te lo manda con todo, y el Rey se desdobla, de cariño, y afecto, por ese siervo, y lo manda a llamar, y lo colma, de gracias, y beneficios, a ese siervo, ese, ese es, un pedido, por una intercesora, ella, tenía más posibilidades, había, de la mejor manera, cómo presentarle esa manzana, a ese Rey, así nosotros, rezándole, a nuestro Señor Jesucristo, es por la mayoría de la Virgen, que pasa, como que lo peina el pedido, como lo arregla, lo limpia, ella purifica nuestro pedido, que es impuro, exactamente, ella ennoblece nuestro pedido, que puede ser, hasta insuficiente, vulgar, exactamente, y además también, el San Luis deja muy claro, que, si, nuestro Señor Jesucristo, vino, por medio de la Santísima Virgen, o sea, ni los profetas, ni los patriarcas, del Antiguo Testamento, fueron capaces, de lo que la Santísima Virgen, fue capaz, de traer a Dios en la tierra, exactamente, entonces, si vino por ahí, nosotros también, debemos pasar por ahí, para llegar a Jesús, exactamente, Dios, nosotros forzamos en el, creo, en Dios Padre, todopoderoso, o sea, él puede haber aparecido, si yo soy Jesús, vengo a redimir el mundo, y, 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 con un toque, nos redime, y pronto, podría haber hecho eso, ¿no? ¿Por qué no? Absolutamente. Él quiso venir a través de la Santísima Virgen, que eso podemos hacer otro podcast después, pero lo quiso, la manera más perfecta, era la manera más perfecta, si Dios lo quiso así, si Él la quiso así, entonces, el Santo Rosario, estamos hablando ahora acá, es la mejor manera para llegar a la Santísima Virgen, no, y que es el remedio, siempre fue, siempre fue el remedio, para las grandes crisis, de la humanidad, para las grandes crisis, de la iglesia, para la, digamos, una comunidad en crisis, en decadencia, si rezaban el Rosario, como veremos ahorita en algunos ejemplos, si llegaba alguien, y comenzaba a difundir la devoción al Rosario, esa comodidad, se iban los elementos malos, y esa comunidad volvía a florecer. ¿Qué fue lo que hizo Nuestra Señora? Porque estamos hablando de la crisis de una humanidad, como decíamos, siglo XIII, ya se verifica una gran crisis y decadencia de la fe, de la devoción y de las virtudes, y Nuestra Señora le dice, el remedio es este, recen el Rosario. ¿Y qué, en qué consiste el Rosario? Es la, es la meditación, de la vida de Nuestro Señor Jesucristo, o sea, es las sagradas escrituras abiertas, pero gráficamente, para que la persona vaya meditando, ¿no? Porque se compone de los dos elementos, ¿no? Tanto el elemento vocal de repetir, Padre Nuestro, Ave Marías, el credo al comienzo, ¿no? Pero también el elemento, porque mucha gente critica, bueno, repite, 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 usted está meditando, el Rosario bien recitado, se medita. Pero ¿por qué repite, repite, repite? Ese repetidera, la gente diga, ¿por qué tanto repetir? Claro, no es mejor, por ejemplo, yo inspirarme y hacer una, componer una súper oración, ¿no? Sí, exactamente, porque mucha gente nos pregunta, ¿por qué la repetidera? No sé si es. O porque me sirve de una oración, digamos, ya hecha, ¿por qué no invento yo la mía, ¿no? Exactamente. Interesante pregunta. ¿Qué es mejor? Entonces, no, aquí hay un punto interesante en ese sentido que, o sea, la iglesia, la santa iglesia católica, ella brilla por todas las virtudes, y también por la humildad, claro, y algo muy bonito porque, ella se sirve, de aquello que otros ya hicieron, para formar a los otros también, por ejemplo, la oración, no es que cada uno va a componer su oración, puede, perfectamente, pero nos podemos servir de lo que otros ya hicieron, que tuvieron una inspiración del Espíritu Santo, y servirnos de ese canal, de ese vehículo, para nosotros llegar a Dios, y es el Santo Rosario, ¿no? Por ejemplo, el canto gregoriano, el canto gregoriano, los monjes que los inventaron, no sé cómo decir, que nos fueron inspirados y lo cantaron, ellos no fue así, que se sentaron así, a ver qué escribo, no, eran actos de amor, rezados, en canto, exacto, y que alguien después pasó, a limpio, y escuchando, si usted ve las partituras gregorianas, eran puros dibujitos, las originales, después se pasó ya, a una partitura, un tetra gama, ¿no? un tetra gama, pero bueno, lo interrumpí, y es que nosotros no tenemos toda la capacidad de hacer una oración perfectísima, o sea, nosotros nos podemos servir de aquellos que otros también tienen, y de mediante eso que otros ya hicieron, llegar a Dios. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeña, para dar unos pequeños avisos aquí, que tenemos que dar a la gente, y después retomamos. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia, muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda, para construir esta casa de formación en Medellín, y así continuar con este bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de nación, con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios. Una imagen de Nuestra Señora de Fátima de un metro, dos medallas milagrosas en plata, y un rosario de piedra. Pero lo más importante, es que todos los caballeros de la Virgen, estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas, en esta maravillosa labor. Bueno, vamos a continuar entonces, para que la gente está ansiosa, por conocer historias, hechos, milagros, y a veces la gente pregunta, bueno, ¿cómo se reza el rosario? También vamos a hablar un poco de todo ese tema, pero, la belleza de rezar el rosario, se da en el alma de cada persona, la persona misma que reza el rosario, se va dando cuenta de un movimiento interior, que va viendo como que un cambio de vida. Bueno, ustedes también tienen experiencia apostólica, ver una persona que empezó a rezar el rosario, hasta la fisionomía va cambiando. Total. Y rezar el rosario, que empezó a frecuentar los sacramentos, que empezó a tener momentos de adoración al Santísimo, de adoración, lo que hablábamos, el cuerpo no está separado del alma, el hombre es un monolito, ¿no? Entonces, el reflejo de esa espiritualidad, la Santísima Virgen va moldando el alma, como el alfarero, que han visto, ¿no? Eso todo el mundo ve como cuando el barro está todavía mojado, usted puede hacer una figura, la Virgen va moldeándonos, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué punto viene? Hay una cosa bonita, porque se ve que Santo Domingo, bueno, predicaba, predicaba, y Nuestra Señora la insistencia, porque era esa gracia inicial de Nuestra Señora darle el alma, el arma con la cual la victoria sería dada para la cristiandad, para la Santa Iglesia, ¿no? Estaba Santo Domingo en la Universidad de París, y estaba un poquito intimidado, había preparado un súper sermón, un pergamino, imaginemos ese pergamino en la época, con todo lo que tenía que decir, porque justamente se trataba de, dirigirse a una cantidad de sabios, toda la gente de la Universidad de París, en la Catedral de Notre Dame de París, entonces estaba preparándose, y como era la costumbre de él, y como hacen los, se tiene esa devoción, cuando usted quiere que su prédica, su misión, dé frutos y salga bien, y usted tenga, sea un instrumento eficaz, reza el rosario antes, y él estaba rezando el rosario, a Nuestra Señora, pero con la preocupación, ¿qué les voy a decir a estos sabios? se le aparece a Nuestra Señora, y le pide, dame, Domingo, dame ese pergamino, Nuestra Señora rompe el pergamino, y le dice, predica el santo rosario, predica, y Santo Domingo, humildemente, va donde los, los profesores, esos sabios, y comienza a hablarles, como a niños, a explicarles, los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos, los luminosos, no existían los misterios luminosos, y comienza a predicar, y todo ese auditorio, todos cautivos, esos sabios, tratados así, con esas explicaciones, imagínense, ya casi que evangélicas, Nuestro Señor, desmenuzándole, su vida, pasión, y resurrección, y era la insistencia de Nuestra Señora, pero el rosario cae en decadencia, la humanidad, nuevamente, vuelve, muerto Santo Domingo, dejan de rezar, y curioso, viene una serie de, de catástrofes, para esa, para Europa, que era el mundo, digamos, más este, estaba en el centro, del mundo, vienen dos, dos hechos calamitosos, después de que se dejó de rezar el rosario, uno, el gran sisma, de occidente, y la peste, la peste que fue, que tomó toda Europa, y el mundo, mató un tercio del mundo, una cosa así, un tercio de la humanidad, hasta que Nuestra Señora, nuevamente, claro, hubo una, se diezmó la población, solo 250 años después, con otro santo dominico, de Bretaña, que es beato, el beato alano de la Roche, estaba un día, diciendo misa, y estaba en la elevación, y escuchó una voz, que le dice, ¿por qué me ofendes tanto? Deja de ofenderme, y el hombre, en la elevación, deja de ofenderme, y ahí él, termina la consagración, Señor, ¿por qué te ofendo? porque no predicas mi rosario, porque me ofende, más que todo lo que me hicieron en la cruz, es que tú teniendo ciencia, y tú siendo monje, tú siendo religioso, no predicas aquello, que es la derrota del demonio, predícame el rosario, impresionante, porque uno podría decir, bueno, ¿en qué mandamiento, cuándo mandó Dios, a rezar el rosario? Sí, podemos decir, sí, o sea, la Virgen apareciéndose, es que hubo un permiso de Dios, después, en la Biblia, varias veces, aparecen ángeles, que son mensajeros, no siempre se aparecía Dios, a mandar un mensaje, a la humanidad, y la mayor mensajera, que Dios tiene, pues es su madre, no tiene que... Es que San Luis, por ejemplo, San Luis María, que es muy osado, porque, él llega a decir lo siguiente, dice que, se puede decir que, el centro del Nuevo Testamento, se resume en un episodio, es el saludo del ángel, es el saludo del ángel, porque ahí empieza todo, la derrota de Satanás, es el centro de la historia, del Antiguo Testamento, esperando, la encarnación, la redención, y el Nuevo Testamento, pues todo es fruto, de ese momento, en que la Santísima Virgen dijo, hágase, en mí, según tu palabra, en ese momento, todo como que empieza a encajar, y es el centro, es el centro, es el centro de todo, y el comienzo de la ruina, porque insiste en eso, el Beato Alano de la Rocha, y ahí comienza el nombre, de Santo Rosario, porque hasta ese momento, era el Salterio, que ya era el Rosario, pero todavía, y el Rosario, porque es que estaba, hay dos hechos muy lindos, y muy milagrosos, era una época de milagros, y de apariciones, y de que Dios se hacía más presente, porque había menos pecado, ciertamente, se le aparece a un albeato, Alonso Rodríguez, él rezaba el Rosario, y los que lo veían, veían que de sus labios, salían rosas, 153 rosas blancas, creo que el ya santo, creo que lo canonizó, o ya santo, entonces, Santo Alonso Rodríguez, Santo Alonso Rodríguez, y San Pedro Claver, San Alonso Rodríguez, fue apóstol de San Pedro Claver, el apóstol de las Indias, patrón de Colombia, y él, San Pedro Claver, hacía milagros, ya con reliquias, de San Alonso Rodríguez, cuando no era canonizado, San Alonso Rodríguez, porque ya era una persona, virtuosa, que claro, la persona virtuosa, todo lo que rodea, como que lo santifica, y usted, con un pedazo de túnica, o un pedazo, o un crucifijo, que era la persona, o si tiene reliquias directas, cuando ya falleció, un pedazo de carne, sangre, cabello, cosas por el estilo, hacía milagros, porque era una persona, que se santificaba, entonces bueno, este es San Alonso Rodríguez. No, es eso, entonces comienza, rosas, rosas, rosarios, y, por ejemplo, otro caso muy lindo, muy lindo, había un monje, dominico, que tenía esa, la devoción, de que antes de la cena, en el convento, él tenía que rezar el rosario, pero un día, no le alcanzó el tiempo, y vio que ya tocaron la campana, de la comida, y no alcanzó a rezar el rosario, fue donde el superior, y le pidió permiso, será que puedo, rezar mi rosario, a ver si llegue un poquito atrasado, pero, le cumplo a nuestra señora, y el superior, le dijo sí, vaya, y viendo que se demoraba, pues estaba comiendo, y no sé qué, y se demoraba, y qué le pasó a este monje, y manda a otro, religioso, vaya, búsquelo, y se va al cuarto, y el hombre ve, una luz, ve a nuestra señora, y ve que nuevamente, la imagen de las rosas, que de sus labios salían rosas, rojas y blancas, y era el tributo, y era, y dos ángeles a los lados, de nuestra señora, felices, recogiendo las rosas, y poniéndosela en la corona, a la santísima, era una rosa, que salía de los labios, y iba coronando la santísima, y los padres nuestros eran rosas rojas, y las ave marías, rosas blancas, y entonces, y el superior viendo allí, oiga, y este, porque no llega, y el segundo tampoco, se ve ladrones, mandó a otros dos, vaya, búsqueme a este, a, a Fraytal, y se van los otros dos, y nada, que llegan también, ahí se va todo el convento, y si pasó algo raro, y era una aparición maravillosa, y ahí comienza, rosa, rosario, rosa, rosario, y esa es la expansión del santo rosario, y esa es la, me pareció interesante, que usted dijo, que eran 153 rosas blancas, o sea, y bonito, la diferencia, que hay entre 153 rosas, y no sé, una rosa, ahí está el ave maría, porque uno dice, quien reza el rosario, está repitiendo solo ave marías, y ya, y como es eso, la gente que tiene ese problema, la repetidora, porque, porque repetimos tanto, las ave marías, y algo bonito, que ahí, cuál es la diferencia, que hay entre una rosa, y 153 rosas, es enorme, o sea, y lo mismo con el rosario, nuestro fundador contaba, cuando estuvo aquí en Colombia, un hecho, muy bonito, daba el ejemplo, de cómo es ese, ese rosario, que le rezamos a la virgen, es más o menos, para tener una idea, cuando, un niño, va para donde está su mamá, y le dice una vez, mamá, te quiero, la mamá, se queda contentísima, mi hijo me quiere, bueno, mamá, te quiero, la mamá, ya toma, cambia un poco, no, mamá, te quiero, y continúa, mamá, te quiero, mamá, te quiero mucho, la mamá insultante, la mamá insultante de gozo, ahora imagínese, 153 veces así, la mamá se queda, casi en el cielo de júbilo, no, claro, y lo mismo, con la santísima virgen, es decir, mamá, te quiero mucho, varias veces, a la santísima virgen, a qué madre, no le gusta, que su hijo le diga, le repita, te quiero, qué madre se aburre, le dice, no, es que me estás elogiando mucho, no me digas tantas veces, te quiero, qué madre, no, mucho más nuestra señora, y que nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos dio como madre, no, exactamente, así que, no, había una santa, por ejemplo, para que ustedes vean, como los milagros, porque yo quiero, queremos, nosotros hacemos ese énfasis y insistimos, recen el rosario, y si no tiene la costumbre, porque es una cuestión de costumbre, el rosario no se adquiere de la noche a la mañana, la extensión y hoy en día, el ritmo de vida que no es como el de antes, que no hay tantos espacios, tiene una parte metódica, natural, la persona tiene que hacer un esfuerzo, crear un hábito, crear un hábito, porque eso, de rezar solamente cuando siento ganas, o porque Dios me va a atender, o porque solamente porque necesito, después vamos a ver, porque a veces Dios no atiende también, o se demora en atender, eso también pasa, pero una vez estaba, mire, estaba Blanca de Castilla, la reina Blanca de Castilla, reina de Francia, y era, y Santo Domingo justo estaba predicando ante la corte, y la reina Blanca no podía tener familia, no podía tener descendencia, no estaba, pedía un hijo, y no, nada, 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 y se encuentra con Santo Domingo, que predica el Santo Rosario, y ella le dice, ¿qué hago? Quiero, necesito un heredero para el trono de Francia, y Santo Domingo le dice, reza el Rosario, yo le prometo, reza el Rosario, usted va a tener un hijo, impresionante, y la reina comienza a rezar, a rezar, a rezar, y al tiempo, queda embarazada, y tiene a su primer hijo, el que se llamó Felipe, le pusieron por nombre Felipe, pero, ¿qué pasó? El niño se muere, y ahí viene la cuestión, entonces, muchas veces desanimamos, desmentidos, y dejamos de rezar, entonces, ¿cómo así? Nuestro Señor le promete, le da, y se lo quita, y la reina no se desanimó, impresionante, fue donde Santo Domingo, y dice, vuelva a rezar, reza el Rosario, y la reina comenzó a rezar, a rezar, a rezar, y tuvo un hijo, pero, ¿qué hijo el que tuvo? Se llamó Luis, famoso San Luis, rey de Francia, que es una flor de la cristiandad, que hacía milagros, que fue, estuvo en tantos lugares, impresionante, usted contando ese hecho, me acuerdo, que nos pasó allá en Chile, en una misión, en un pueblo de Chile, de una finca, de una familia, que no podía tener hijos, llegamos a la Santísima Virgen de Fátima, rezamos el Rosario, vivimos en esa intención especial, ellos, unos tres, cuatro meses después, la señora se hizo el examen, para ver si estaba embarazada, y más o menos, los médicos dicen, más o menos, en qué época, tiene la gestación, era más o menos, en la época, donde fuimos a visitarla, con la Santísima, era un milagro, de la Santísima Virgen, por medio del Santo Rosario, y aquí en Colombia, también he escuchado, otros hermanos, que le han pasado cosas, cantidad, mire, yo tengo cantidad de testimonios, y si entrevistáramos, a cada hermano, de aquí, de la iglesia, de Tocantipá, ellos pueden dar fe, de muchas madres, que venían desesperadas, y tienen su hijo, si me permite encontrar otro, no es de un hijo, pero, que es también, otro milagro estupendo, sucedió en Brasil, había una señora, también, que, siempre es devota al Rosario, estaba todos los días, en Santo Rosario, y, ya siempre pedía la gracia, la buena muerte, como está en el Dios de Salud, ¿no? Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bueno, pasó el tiempo, y la señora, eh, ayudaba a los caballeros, también, a recibir las publicaciones, etcétera, y, la señora se quedó enferma, enferma de muerte, pero, lastimosamente, había un lugar, muy lejos, donde no había una, un sacerdote, que la confesara, ¿no? Y entonces, ella pidió a la hija, que estaba, le cuidaba, dijo, hija mía, necesito un sacerdote urgente, estoy, eh, muy cerca a la muerte, quiero un padre que me confiese, la hija confía, dijo, bueno, voy a buscar, salió buscando, y, dicho y hecho, no había padre por ahí, ¿no? Y ahí, en ese, en ese momento, la niña va, baja, hasta donde puede, hasta la carretera, y, no tiene otra, a pesar de pedir a un padre, gritando, a los carros estaban parados, de repente, había un camión, en el camión, se baja un hombre, un camionero, así, ya unos 50 años, mayor, trabajador, eh, pero en tanto, daba la apariencia, una persona no católica, bien, bien distante de la fe, se baja el carro, y le dice a la niña, eh, ¿qué necesitas? no necesito un padre, porque mi madre está muriendo, no se preocupe, yo soy sacerdote, pero, ¿cómo así? ¿no era conductor de camionero? ¿camionero? ¿pero qué sucede? Este camionero, eh, había recibido las órdenes, ¿sí? era sacerdote, pero, eh, después él pidió, permiso para, se retiró, dejar los, los votos, entonces, pero claro, el sacerdote, nunca deja de ser sacerdote, de ser sacerdote, y puede en caso extremo, es válida, es, y la iglesia como es madre, en caso extremo, eh, para salvar a un hijo, concede ese permiso al sacerdote, en caso extremo, confesar o dar la unción de los enfermos, y entonces, este camionero, perdón, este sacerdote, se dirigió a la, a la casa, de la señora, le dio todos los sacramentos, o sea, la confesión, le dio la confesión, le confesó, y, después, ya lista para morir, el hombre le pregunta, usted fue muy, muy, muy querida por la Santísima Virgen, la señora dice, sí, porque yo todos los días, le rezaba el rosario, y en ese día, la Virgen hizo dos milagros, eh, la santa muerte, de la señora, sí, y también, eh, la restricción, digamos, del alma de ese sacerdote, porque él confesando, y viendo ese testimonio, dijo, no, yo quiero volver a ser sacerdote, para poder salvar más almas, y volvió, volvió al sacerdote, y volvió al sacerdote, ay, qué bonito, el milagro del rosario, ¿no? Por una persona que reza el rosario, imagínese. No, bueno, y hay hechos, creo que el hermano iba a contar un hecho histórico, de que la gente rezando el rosario, evitan, evitan grandes, catástrofes, o guerras. Guerras, guerras, hay muchos casos, para empezar, la batalla de Lepanto, ¿no? Así también. La devoción que tenía el Papa Pío V, San Pío V, por el santo rosario, ¿no? Tanto, tanto que se instauró la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, precisamente porque el Papa mandó a toda la cristiandad a rezar el rosario, y porque es un momento muy crítico, ¿no? Entonces, toda la cristiandad amenazada de volverse musulmana, si caso ganasen los musulmanes, ¿no? El maometanismo, y en esa aprehensión el Papa le dice, vamos a poner a toda la cristiandad, a todos los pueblos, mande órdenes a todos los obispados, a los reyes, príncipes, a rezar el rosario. Y toda la cristiandad del momento comenzó a rezar el rosario. Tanto que en la desventaja que estaban las huestes, cristianas, católicas, en la desproporción que estaban contra los musulmanes, Nuestra Señora se apareció. Si no fue la mayor, fue de las mayores batallas navales, ¿no? De las mayores batallas navales. Y súbitamente Nuestra Señora se aparece y comienza, que hay testimonios de testigos oculares del bando musulmán, Del bando maometano que dicen, vimos una señora que nos miraba con mirada y rostro amenazante, y eso no es, y después el viento comienza. Uno no se imagina, claro, normalmente se imagina a Nuestra Señora con una cana de misericordia, etcétera, pero cuando hay un enemigo que quiere invadir y acabar con la iglesia, acabar con la fe, ahí ella... O atacando la... Acabar con lo que es de su hijo. Ella protege como una madre protege... A su hijo. A su hijo, con todo el celo y con todo el amor, y si es el caso, ella hace lo que sea por la cristiandad gana. San Pío V, es bonito porque San Pío V, antes de conocerse oficialmente que la batalla de Lepanto fue ganada por los príncipes católicos y los generales católicos, él ya sabía por una inspiración divina, ¿no? Ganamos, ganamos la batalla, no sé qué, y él manda a tocar las campanas de todo el mundo. De que vencieron. Antes de saber y de que llegase la noticia del Golfo de Lepanto a Roma, ¿no? Pero hay... Me imagino el mensajero cuando llegó, ganamos, ganamos, y ya nos vimos. Estamos celebrando. Ya celebramos. Llegó tarde. No, usted decía una cosa muy bonita que sobre el Santo Rosario, hay mucha gente que lo ataca, ¿no? Y digamos, no es que se entienda, pero bueno, es como que es normal. Un ateo, un protestante, ellos detestan a Nuestra Señora, no la pueden ver, o algunos se excusan, dicen, no, la toleramos, la respetamos. A otros son más, tienen una animadversión, digamos, contra Nuestra Señora. Tanto que uno vea muchas veces que destruyen imágenes de Nuestra Señora. Bueno, ahora, ¿dónde fue eso? En Santander, aquí en Colombia, el día de la Virgen del Carmen, llegaron los feligreses a rezarle a la Virgen del Carmen, y encontraron la Virgen del Carmen hecha pedazos. Ay, no. Hecha pedacitos. Eso es una... Eso es un odio creciente, y un odio que... Pero si fuese, digamos, por ejemplo, alguien que dice, no, aquí hay que creer más en Jesús que en María. Pero espera, la mamá de Jesús, ¿por qué le va a destruir lo que la representa? No tiene... Es un odio por la Santísima Virgen. Sí. Porque, bueno, en la Biblia dice, ¿no? Ella te aplastará la cabeza, ¿no? Que aparece la Virgen, y de ella nace el Salvador, bueno, es el Antiguo Testamento, ¿no? Pero que habrá una enemistad entre el demonio, entre ti y la mujer, eso es de Adán y Eva, ¿no? Es la promesa del Génesis. Es la promesa del Génesis, entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza. Y entre tu descendencia... Y la de ella. Y la de ella. Y la descendencia espiritual. Nosotros somos... Ella está hablando exactamente, como un hilo espiritual de los devotos. Es interesante, porque San Buenaventura es muy perentorio. Él dice que aquel que ataque el rosario, que se cuide, porque se condenará. Aquel que ataque, aquel que critique, San Buenaventura. Bueno, el que tenga objeciones puede ir a quejarse de San Buenaventura. A San Buenaventura, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, místico franciscano. Y sí, son esos milagros impresionantes. El hecho de llevar el rosario. El hecho de llevar el rosario. Estaba predicando, precisamente, Santo Domingo. Veo un proceso que criticaba y renegaba porque estaba predicando sobre el Santo Rosario. Y cada misterio que era explicado, comenzaba, maldecía y decía, ¿qué hizo Santo Domingo? Cogió un rosario, se lo colocó al cuello. Y el demonio ese, el poseso, pobre poseso, ese se cayó al piso, pero seguía blasfemando y puso a toda la iglesia a rezar. Y mientras iban rezando, decenas, centenas, eran 15 mil demonios que tenían. Y comenzaban a salir cada vez María que rezaba Santo Domingo con la feligresía, los demonios salían, los demonios salían. Y son muchos los santos que dicen eso, que en posesiones el demonio no resiste, el solo instrumento del rosario, el rosario físico no lo aguanta. Hubo una posesión, otra posesión, lo mismo. El demonio no salía, no salía, y el padre le dijo, bueno, muchos colocan la estola, le colocó el rosario en el cuello. El demonio salió despavorido, ese pobre hombre quedó ahí tirado. Es el pánico que el demonio tiene y que no consigue pronunciar el nombre de María Santísima. Impresionante. Y solo por portar el rosario, ¿no? Bueno, el monseñor decía eso, ¿sabes? El doctor Pino decía que si alguien está triste, colóquese el rosario en la mano, envuelva el rosario en su mano y llévelo, pórtelo durante el día. Va a irse poco a poco a tranquilizarse, va a... Interesante. Oiga, bueno, el tiempo se nos va acabando, pero hay temas que vale la pena tratar. Entonces, ¿por qué diría la gente? No, yo recé el rosario o rezo el rosario, pero yo no soy atendido. ¿Por qué? ¿Cómo rezo el rosario? Si el rosario la gente lo reza de... Digamos, hay unas líneas generales, pero hay ciertos modos de que cambia la gente. ¿Cómo se reza el rosario? ¿Cómo hago para que la oración sea atendida? Y una cosa más, hermano Cristian, muchas veces, una vez, en la misión uno escucha, es que cada vez que me voy a acostar comienzo a rezar mi rosario. Estoy en la cama y comienzo a rezar. ¿Qué tal es el rosario? ¿Es válido? Misterios dormilosos. Dios lo escuche. ¿Cómo? Los misterios dormilosos. Misterios dormilosos del santo. No sé por qué siempre que voy a rezar el rosario y me duermo tan bien. Me baja un sueño. Porque claro, se acomoda demasiado. El doctor Priño, él siempre rezaba el rosario, digamos, al final de la noche, después de la cena, se iba caminando o en carro. En la tarde. le iba a rezar el rosario y él tenía un rosario que le había regalado a su madre, Doña Lucilia. Era muy querido porque era de su madre, le había regalado, la madre ya había fallecido. Y que era un rosario sencillito, ¿se acuerdan que decía? Sencillito, bonito, de señora, de... Viadosa, pero nada. Viadosa, bonito, digamos. Y el rosario se le pierde en no sé qué plaza de Sao Pablo y él quedó, se fue, cuando llegó a la casa se dio cuenta que no tenía rosario, volvió, empezó a buscar, varias personas empezaron a buscar, a ayudarlo a buscar y no encontraron. Desmontaron el carro, ¿se acuerdan? Desmontaron el carro para ver si se había en algún huequito, en algún huequito. No encontró rosario. Entonces otro pliño dijo, desde ahí, tomó la resolución de decir, yo voy a rezar el rosario siempre antes de la cena. Nunca dejar mi oración para lo último. Para lo último. Y por eso los caballeros hacen la costumbre, ¿no? Que, o sea, no podemos cenar antes de haber acabado el rosario. Acabado el rosario y si por alguna razón me quedó un rosario tengo que pedir el permiso al superior para rezar el rosario después de la cena. Porque no se concibe, ¿no? No se concibe. Entonces la gente se preguntará ¿cuál es el mejor momento para rezar el rosario? El mejor momento de rezar el rosario es el mejor momento que usted tenga en su día. Sí, claro. Que tenga su atención bien. Sí, exactamente. No va a ser cuando está acostado como a punto de un médico. Acosta de pereza. Y digamos si le dijésemos a alguien mire, usted hoy puede ir cuando quiera a recoger no sé 10 millones de pesos gratis. Usted vaya y los recoge. La persona ya se planea entonces yo voy a recoger esos 10 millones no sé de almuerzo a las 12 salgo a la 1 y estoy con el dinero y después ya, listo. O sea, la persona se programa porque es la mejor etapa del día no va a recoger el dinero de los 10 millones. Sí, está necesitado. Ahora, el rosario no tiene comparación con ninguna otra cosa. Es el tesoro que la Virgen nos da. El tesoro del cielo, exactamente. Y que hay que ver el mejor momento del día para hacerlo. Exactamente. Bueno, ¿y por qué a veces la gente no es atendida? ¿Cuáles son las condiciones que la Santísima Virgen tiene ella? Depende si tiene un librito, a ver, está cumpliendo con este, con este, con aquel. ¿Por qué Dios nos atiende a veces en el momento que aparentemente más necesitamos? Exactamente. Y esto sirve para cualquier oración, claro, para el rosario también, pero para cualquier oración, ¿por qué estoy rezando? ¿Por qué estoy yendo a misa? Y a veces no soy atendido, pero a ver si alguno de ustedes puede explicarnos. O sea, la Santa Iglesia nos da cuatro condiciones para una buena oración. A ver si mi oración es buena, nos da cuatro condiciones. Entonces, primera, a ver si mi oración es constante. Claro, si está, queriendo. Queriendo de verdad, ¿no? De verdad. Que no pase como una chispa. No, no, no. Tiene que durar. Entonces, constante. La segunda, que sea confiante. Confiante que por más que no tenga méritos para recibirlo, yo confío que Dios es súper bondadoso y va a obtener tal gracia lo que se pide. Tercero, que pidamos algo que nos convenga, porque muchas veces hay cosas que no nos convienen y no nos llegan por eso. Bueno, hay gente que nos puede perder. Sí, exacto. Que me conviene tener mucho dinero, casa en Miami, en Francia y no sé dónde, pero resulta que Dios, claro, viendo a esta persona si le doy todo eso, puede ser que él se olvide de mí, se pierda. pierda su alma y se encarrile, ¿no? Y por último, un punto muy interesante que es la humildad. Yo creo que ese es el punto más importante. Sí. Vamos a hacer un podcast sobre los pasos del orgullo. Eso lo estamos preparando. Interesante. Y es impactante, ¿no? ¿Y por qué la humildad, entonces? Porque la humildad uno se reconoce que es pequeño y necesita de Dios para recibir. Porque si alguien dice, no, yo tengo todo, Dios, yo te agradezco porque me hiciste la vida, sí, óptimo. La oración del fariseo. Exacto. No, yo te agradezco porque no peco, porque no miento, porque esto, pero bueno, uno tiene que pedir, reconocerse que es hombre, ¿no? Que es contingente, que usted no es autosuficiente. A veces uno escucha gente y dice, no, yo soy humilde, porque yo soy bueno, porque yo no mato, porque yo no robo, yo soy humilde. Ahí se le manchó la humildad. Yo no soy más humilde. Eso es típico que en misión uno va y soy tan buena, soy tan bueno. Claro, y la persona se autojustifica, Exactamente. Y la oración no es escuchada, porque tiene que ser, no es la oración del fariseo, sino la del publicano, del pecador. Exactamente. No, y además también, bueno, si tiene esos cuatro requisitos, ahora el Padre Royo Marín nos da un, nos da un ejemplo muy interesante. Un gran teólogo, el Padre Royo Marín Dominico. Teólogo español Dominico también, como de siglo XX, hijo de Santo Domingo, de Santo Domingo, de siglo XX. Y él cuenta algo muy interesante, da un ejemplo, me parece perfecto y que se encaja muy bien. Dice, más o menos, la oración es como lo siguiente, una persona que está esperando una llamada, ¿sí? No sé. Una llamada telefónica. Una llamada telefónica, exactamente. Está al lado del teléfono ahí todo el tiempo esperando la llamada. Pucha, que no me llaman y ahora estoy esperando y nada y nada y nada y nada. Pero la persona continúa una hora, dos horas, dos horas y media. Cuando hacen dos horas, 35 minutos, la persona, uy, ya me cansé ya. Eso de ahí, creo que se olvidaron de mí, no me van a llamar más. No, ahí se para, se levanta y se va. de repente, cuando la persona vuelve, vio que había una llamada perdida. Justo en la hora que se fue. Con Dios es así un poco, Yo creo que a todo el mundo le ha pasado eso alguna vez, está esperando una llamada, o nunca lo llama una persona que es muy importante o que tiene ganas de hablar y llega y tiene la llamada perdida. No sé si la ha pasado a ustedes. No, o antes cuando, por lo menos yo, a mi generación le tocó eso, los teléfonos, no los celulares ni los móviles, eran el telefonito, que usted levantaba la bocina, la cosa, él tenía el dialar, la cosa esa. Aquí el hermano no le tocó. No. Entonces, yo escuché ese ejemplo también que decía, es como cuando comienza a sonar el teléfono, en esa época, le escuchaba y uno, no, el otro va a contestar. Y, y de, y ring, 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 y la persona del otro conteste. Y cuando justo usted va a contestar, la persona cuelga. Así es más o menos la oración. Dios te va a contestar ya en ese, faltaba un rosario más, faltaba un ave María más, un acto de virtud, y usted desistió. No, Dios no me atendió. O sea, no hay que desistir nunca. Y algo bonito que el doctor Piñón dice, es fabuloso, dice, y después que la persona consigue, Dios como que le dice a la persona, o sea, la persona ya obtiene tal gracia. Dios como que le dice, hijo mío, me venciste, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. El premio a esa persona. esta está la metáfora, la parábola que da nuestro Señor Jesucristo, del amigo, ¿cómo se llama? Imprudente, ¿cómo se llama? El amigo oportuno. Llega, ta, 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 ta. Tiene que ser así. Esa es la oración. Ta, que golpea, golpea, que necesita un pan, porque llega un amigo, una visita, y a la medianoche, a la una de la mañana, el otro enciéndose el dormido, que no escucha, ese ejemplo lo da nuestro Señor Jesucristo. Y es la oración, es la inoportunidad, y la constancia de la oración. Tenemos que ser importunar a Dios. Importunar. Tenemos que cansarlo. Señor, necesito, necesito. Necesito ayuda. La gente dice, sí, es verdad, hay que agradecer. Bueno, ahora vamos a entrar ya, al que está acabándonos el tiempo, cómo rezar el rosario. Lo más importante, la gente no tiene en cuenta eso, lo más importante del rosario, es la intención. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy necesitando? Sobre todo, para mi vida espiritual, estoy necesitando más de humildad, estoy necesitando más de la fortaleza de Dios, para mantenerme firme en la fe, de la pureza, bueno, tú no se imaginaron unas virtudes, pero la intención, porque dice, no, yo porque voy a pedirle tanto. Yo le doy gracias a Dios. Yo solo doy gracias, yo le doy gracias, sí, hay que dar gracias, porque uno recibe mucho de Dios, pero Dios quiere que uno pida, y hay gracias que Dios quiere dar, pero hasta que uno no las pida, con todos los requisitos que estamos diciendo. Tal cual, tal cual. Mire, San Luis María Grignón de Monfort, da como que un manualcito, pero tiene un libro fabuloso, que es El secreto admirable del Santo Rosario, y él hace ahí un compendio, más o menos, de por qué todas las gracias, todos los beneficios del rosario, cómo se debe rezar el rosario, él habla ahí, por ejemplo, tocando un solo un poquito, el devoto interesado, solo cuando necesita, recurre al rosario. ¿Será que Dios va a tener una oración? ¿Es un problema económico? Ahí sí reza, ¿no? Cuando está en crisis, cuando está en el problema, perdió el empleo, se enfermó, ¿Dios atiende una oración así? Podríamos preguntarnos. ¿Pero sabe qué es lo peor? Que a veces se atiende, porque Dios es muy misericordioso, muy misericordioso. Pero entonces, mucha gente, ¿cómo yo rezo el rosario? Yo tengo aquí un crucifijo, unas pepitas, y después van como que de 10 y 10 unidades, y bueno, ¿cómo se reza el rosario? Sí, sencillamente. Hay una cosa muy bonita, mire, el consejo que siempre le escuché, a nuestros fundadores, y lo confirmé en San Luis María Grillo de Monfort, en las recomendaciones que da Santo Domingo de Guzmán. Primero, 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 es poner las intenciones, que usted comentaba hace un momento. No se concibe que usted vaya, ¿por qué? Porque eso desanima a la persona, si no tiene una finalidad. ¿Por qué estoy rezando el rosario? Entonces, pedir, y ahí volvemos a ese tema. O sea, mucha gente, le doy las gracias al Señor, y está muy bien, pero no tengo virtudes que debería practicar, virtudes que de pronto estoy ignorando. No tengo defectos, y a veces hasta ocultos, que debería tratar de ir corrigiendo. Siempre, yo creo que eso es uno de los puntos principales de cómo rezar el rosario, es siempre poner muchas intenciones, pedir por las necesidades de la iglesia, y tener esa jerarquía. No es tanto lo material, sino primero lo espiritual. ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual? Tengo un hijo que está perdido, tengo un hijo que no reza, tengo un familiar que está necesitando su conversión. La esencia del matrimonio, claro, es tener hijos y formarlos como un buen católico. Claro, está la formación intelectual, la formación espiritual, pero yo tengo que rezar. Los papás tienen que rezar por sus hijos, por su santificación, porque ellos van a tener una lucha, que no va a estar el papá y la mamá diciendo, dele el palo izquierdo, el derecho, mejor retrocede, avance. No, ellos tienen que estar ahí, hay una lucha de ángeles y demonios de cada alma. Y después la iglesia dice que la finalidad de los padres no es solo traer hijos, sino traer hijos para el cielo. Exactamente. Claro. Sobre ese punto, mire, sobre cómo rezar, ¿no? Cómo rezar, porque ya estamos, se nos está acabando el tiempo, hermano. Toca ir resumiendo ahora, como para... Mire, primerísima cosa, bueno, claro, la descripción de cada... Si tiene que describirlo, mucha gente lo va a escuchar, no lo va a ver. Bueno, entonces, lo primero, primerísimo, es la cruz. La cruz. En la cruz se inicia con la declaración de nuestra fe, el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, tal, tal. Después viene el primer Padre Nuestro, ¿no? Con el cual se inicia propiamente. Tres Avemarías, tres Avemarías. Ese Padre Nuestro es a la Santísima Trinidad. Sí. O sea, esa es otra cosa bonita. Hay un rosario meditado que escribió, San Luis María Guiñón de Monfort, el cual va meditando cada pepista y cada partecita del Santo Rosario. Vamos a dejarle en el link de aquí para la gente que quiera adquirir un librito del Santo Rosario con meditaciones de cada misterio. Sí. O también el otro libro que también lo sacamos, que es el de El secreto admirable del Santo Rosario, que tiene ese rosario meditado en la última parte. Vamos a dejarle entonces todos los links para el que quiera adquirirlo. El Padre Nuestro, las tres Avemarías, que son a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, es gloria. Y ahí es donde, por lo menos nosotros habitualmente... ¿Presa de María? Ave como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo y como esposa del Espíritu Santo. Claro. Que sería la Santísima Trinidad. La adoración a la Santísima Trinidad. Y ahí viene el gloria, en esa última pepita, en esa última bolita. Y en el crucero, lo que llamamos el crucero, que normalmente está, o la medalla milabrosa, cualquier imagencita de piadosa. Aquí normalmente iniciamos con las intenciones. Ya dijimos, primero las espirituales, las corporales, nuestra familia, pero nunca dejemos de pedir por la Santa Iglesia. Exacto. Nunca dejemos de pedir por las necesidades universales de la Iglesia, por el romano pontífice, nuestro obispo, nuestro... Y ahí viene propiamente la meditación de cada misterio, gozosos, dolorosos, gloriosos. Y ahí después fueron los instituidos por Juan Pablo II. Por Juan Pablo II. Son luminosos. Exactamente. Una cosa, una bonita, no sé si hay tiempo para contar un hecho o cómo estamos. Estamos cortos de tiempo, pero cuéntelo así rápido. Que la Virgen se le apareció. A ver, cuéntelo. Aquí el que está atrás de las cámaras está haciendo caras. Está haciendo caras. Pero bueno, vamos. Pero era así, cortísimo y resumido. Estaban tres hermanas que querían unirse mucho a nuestro Señor. La Virgen se las aparece. Y no, un predicador le dice recen el Rosario. Y al final de un año ustedes van a ver lo contenta que queda la Virgen porque rezar el Rosario es como darle un vestido fabuloso a la Virgen. Pero depende de cómo ustedes lo recen. Entonces cada hermana comienza a rezar el Rosario y al cabo del año se aparece nuestra Señora a cada una de las tres hermanas y a la primera llega y le dice mira, este es el vestido que tú me hiciste. Y un vestido de unas telas, unas sedas y con oro y plata bordadito. una cosa así fabulosa y le dice hija mía, este es el Rosario que tú me tejiste, que tú me cosiste. Es un vestido fabuloso y la hermana y las otras dos mirándola ella queda así extasiada. Después de una hora a la Virgen se le aparece a la segunda hermana y aparece con un vestidito bonito, pero no con ese oro, no con esa. Se da un vestido con una tela más sencilla y la hermana queda y le pregunta pero señora y ese vestido y por qué no tiene todos esos encajes y esas cosas lindísimas. Hija mía, es que ese es el tejido, el vestido que tú me tejiste. Tú a veces no prestabas atención, a veces estabas apurada, me rezabas el Rosario con mucho afán, entonces este es el vestido que tú me diste. Y ella queda medio así, medio triste así, pero bueno, era un vestido pasable. A la hora llega la última hermana, nuestra señora se le aparece y le dice y le entrega un vestido que era unos sandrajos, un vestido que era todo con hilachas y feíto, pero un vestido al fin y al cabo y la hermana triste le dice señora, hija mía, ese es el vestido que tú a veces me rezabas, otras veces no me rezabas, corrías rezando para hacer este es el vestido que tú me diste. Entonces el punto cuál es ahí, no es tanto la cantidad muchas veces, sino la calidad. ¿Cómo estamos rezando el rosario? Pero bueno, la velocidad, uno como reza tantos rosarios en tantas familias a veces que uno escucha Dios te salve María, amén, Dios te salve María, amén. Como San Francisco Marto de los pastorcitos. Que la Virgen lo corrigió, le decía que estaba rezando Ave María, Santa María, Ave María, Santa María, y así ella rezaba todo. Le tiró las orejas, Sí, claro, le jaló las orejas, imagínense. Porque ella, bueno, en Fátima, eso es otro punto que hay que decir, en Fátima, la Virgen, en todas las apariciones de la Virgen, que ella se perció varias veces, el mensaje era distinto en cada aparición, pero lo único que siempre recalcaba en todas las apariciones es, recen el Santo Rosario, un mensaje. Entonces le preguntaron, ahí hubo una pregunta, ¿se va a ir al cielo fulanita, ciclanita? Cuando le preguntó, ¿se va a ir al cielo Francisco? Sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. Muchos rosarios. Muchos rosarios. Bueno, pero tenemos que concluir, entonces, hermano, a ver, termínenos contando, entonces aquí se reza ya la intención, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, y aquí se enuncia el misterio del momento. Y vienen 10 Avemarías. Y una cosa que es importante, porque es lo que decíamos, es como abrir la Sagrada Escritura, es como abrir la Biblia, es rezar el Avemaría y contemplar el misterio, tratar de concentrarse. Una cosa son las distracciones involuntarias, otras son las distracciones voluntarias. Las distracciones involuntarias las vamos a tener. Claro, sí. Pero otra cosa es que yo esté haciendo otra cosa y voluntariamente... Voy a un lugar donde está la gente conversando, charlando de otra cosa, o con música que me distrae. yo busco un lugar diferente. Va a ser un vestidito andrajoso que podría ser un vestido magnífico que usted le podría dar a Nuestra Señora. Y bueno, es eso. Y está la oración del oh Jesús mío, que fue con los pastorcitos de Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Esa es una oración que fue después de la presión de Fátima que se instituía. Bueno, se nos acabó el tiempo no sé, hay muchas cosas para hablar de Santo Rosario. Les voy a hacer una confidencia. Yo estaba con una duda, ¿será que hacemos el podcast de Santo Rosario? Pero por, no sé, me venía a la cabeza, yo creo que era demonio, porque terrible. En la mañana, siento, no haga el podcast porque hay que prepararlo mejor. Está mal preparado. Así me venía una cosa a la cabeza. No haga el podcast porque tienes otras cosas que hacer que son importantes. Hay un retiro que hay que preparar, hay que hacer una escalación. Que no, que no, que no, que no. Yo le conté a usted ayer, ¿no? Yo le dije, ayúdenos porque me siento como que no, que no, que no, que no hagamos el podcast. Pero una vez estando acá, cogiendo el rosario así, se exorciza. Sí, yo creo que este podcast le va a hacer muy bien a la gente, a los que están asistiendo a este podcast, reenvíen este podcast, hagan apostolado. Los que les gustó el podcast, activen las notificaciones de nuestro canal para que les llegue más y más formación sobre la doctrina, sobre la fe, sobre la espiritualidad, sobre la historia de la iglesia, ¿no? Que es tan bonito. Entonces concluimos con eso. Vamos a pedir al hermano Jesse que reze aquí. No vamos a rezar el rosario con ustedes, pero pueden estar todos los días. Transmitimos el rosario en la mañana y en la tarde en nuestro canal para que lo recen o por lo menos lo escuchen cuando están en el bus, en el camino, etcétera. Hay gente que hace deporte que digamos que tiene que hacer caminata. Aprovechen esa caminata y rezan el rosario. Tiene un transcurso en carro que sabe que va a demorar. Recen el rosario en familia, ojalá en la familia. Si no pueden familia, récelo solo. Vamos a transformar el mundo. Vamos a transformar el mundo con el rezo del santo rosario y con todo esto que hablamos. Ya pasó, es histórico. Es la solución. La solución para el mundo. La Virgen lo vino trayendo a Santo Domingo, lo volvió a incentivar con Beato Alán de la Roche, con los milagros a través de San Luis María Grillo de Monfort, en Fátima. Y en Fátima. Y ahora a través de almas. Y en Fátima ella dice, mi inmaculado corazón triunfará. Y lo resume así. O sea, es como que depende casi que de esa conversión y de esa oración. En el reino de Cristo, en el reino de María. En el reino de María. Así es. Vamos a rezar por todos los que nos están escuchando. Esta Ave María vamos a pedir por todas sus intenciones, por todas sus necesidades. Y únase a nosotros, todos los que vean este podcast o lo escuchen, a las intenciones de este Santo Rosario. Y vamos a que escriban las intenciones. Nosotros, como hermanos, siempre rezamos el Rosario. El Rosario de hoy y de siempre por todas sus intenciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos. Salve María a todos.